Son 11 los efectivos policiales que fueron reasignados y dejarán de brindar apoyo a la Comisión contra la Impunidad, CICIC, según un oficio firmado por la Dirección General de Inteligencia Civil. Por instrucciones emanadas de autoridades superiores, el agente queda a disposición de la División de Información Policial, por lo cual deberá presentarse ante dicha división el día 20 de marzo del año 2018. La función de estos agentes será acompañar a los investigadores de la CICIC tanto en allanamientos y diligencias, así como en la entrega de informes. Algunos de ellos estuvieron en la Comisión desde el inicio de la misma. El titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván Velásquez, reaccionó y exigió que se restituyeran a los 11 funcionarios. Recordamos la vigencia del convenio bilateral de cooperación entre el Ministerio de Gobernación y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el compromiso del Gobierno de la República de Guatemala de prestar toda la asistencia necesaria para la realización de las funciones y actividades de la CICIC, contenido en el acuerdo constitutivo de la Comisión. Diversos sectores de la sociedad civil han mostrado su rechazo a la decisión del Ejecutivo y consideran que esta es una movida más de Jimmy Morales en contra del comisionado Velásquez, luego de que el mandatario acusara al comisionado de la CICIC de extralimitarse en sus funciones al mediatizar los casos judiciales que investiga. Dica.